Somos Iglesia Pentecostal Internacional, Jesucristo, el verdadero Dios, ubicada en 2ª Avenida 3-80, Zona 2, Fraijanes, Ciudad Guatemala. Invita a usted y amada familia para que asistan a nuestra primera gran conferencia apostólica, titulada A todos los llamados de mi nombre, para gloriarme los he creado, Isaías 43-7. Esta conferencia se llevará a cabo los días sábado 19 y domingo 20 de agosto del presente año. El día sábado dará inicio a partir de las 10 de la mañana a 6 de la tarde. El domingo para cerrar con broche de oro dará inicio desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Lugar del evento, antiguo campo de la feria a una cuadra del Parque Municipal de Fraijanes. Contaremos con conferencistas nacionales e internacionales, invitado desde Colombia, el predicador y apologista, hermano Alex Serrato. Desde el país del Salvador, el obispo, presidente, hermano Arnoldo Landa Verde. Y desde la ciudad de Guatemala, el pastor y evangelista, hermano Napoleón Toledo. En el ministerio de la alabanza estará el grupo local, herederos de la salvación. Asiste con toda la familia a este magno evento evangelístico de poder y gloria para salvación y vida eterna. La bienvenida te la daremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la familia pastoral Ríos López y amada congregación. Somos Iglesia Pentecostal Internacional Jesucristo, el verdadero Dios, ubicada en Fraijanes, Ciudad Guatemala. Ministerios Unidos con una visión, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entrada completamente gratis. Contaremos con parqueo dentro de las instalaciones. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Pentecostal Jesucristo, el verdadero Dios, Guatemala. No faltes, te esperamos.